Hola, hola, feliz sabadito para todos los que están descansando. Me alegro mucho y qué envidia. Yo ahora mismo estoy en mi patio, subida en la escalera, con mi bomba de fumigar colgada en mí y grabando. A ver si no me caigo, pero vale la pena. Quiero contarles que estoy haciendo esto hoy desde la escalera, porque yo usualmente fumigo de lejos, porque la varita esta en realidad alcanza, pero hoy decidí que cuando fumigue, pues también voy a ponerle al árbol, porque también hay bichitos y hay más cosas aquí, entonces quería mostrarles la manera en la que lo estoy haciendo, porque yo lo hacía, yo venía y le tiraba así de lejitos, así y ya, pero saben que ahora cambié. Ahora mi intención es hacerlo así, ni tan fuerte, para que pueda correr por ahí, por ahí, y estar segura de que le cayó todo esto de aquí adentro, porque hoy me encontré con muchos disgustos. Me subí en la escalera para revisar mis orquídeas banda, porque yo decía que extraño que no traiga floraciones, y le he quitado a cinco de ellas varitas florales, pues malas, secas, con daño de trigo. Como están un poquito amontonadas, pues yo no me daba cuenta, ¿no? Y ven que de lejitos a veces se confunde con las hojas y eso. Entonces, hoy he decidido, pues, hacerlo bien, 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 a pesar de que está lloviendo, pero toda la semana estuve intentando, 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 y por la lluvia no lo hice. Así que, estoy usando permetrol, iba a usar ortín, pero no me animé, porque el ortín es demasiado fuerte, y yo hace años tuve una intoxicación desagradable con, no me recuerdo el nombre del líquido, pero sí fue muy malo, y pues, concentrándome en hojas, en el palo, también aquí, ya les digo, también ellos, macetas, todo, todo, no solo la planta, porque también los bichitos esos se pegan en donde pueden. Y creo que está mejor así, lo único que está un poquito peligroso, porque tengo que estar acarreando la bomba, más peligroso lo que estoy haciendo, que se me ocurrió grabar al mismo tiempo que les estoy hablando, grabando y fumigando, ven, ya está, estoy nerviosa, pero, saben que vale la pena hacerlo así. Aquí alcanzo perfectamente a fumigar esta de acá, oh, se quedó trabado esto, a ver ahora, sí. Venga, las de coco las puse hasta aquí arriba, porque no tenía dónde ponerlas, y pues aquí quedaron bien. Entonces, miren, estoy tratando de hacerlo así, para que me caiga a todo. Qué desagradable, cinco de mis orquídeas dañadas completamente. Sus varitas florales, me voy a bajar de la escalera, si no me caigo, cinco de ellas dañadas, por los tips. Y como les digo, no me di cuenta, hice una mezcla de dos galones y ya usé la mitad. Déjenme lo mezclo, porque yo siento que algo se quedó sentadito por ahí. Le puse permetrol, le puse jabón de platos, que dice que eso es para que pegue, y le puse también, uff, me está cayendo en la cara, vaya bien, me debí haber puesto una mascarilla o algo, no lo hice. Pero de aquí voy directo para el baño, así que no importa. Este la bajé, porque no estoy muy contenta con ellas allá arriba. Bueno, permetrol, le puse faisan, fungistira, porque, miren, una de ellas me empezaron así. Pero esta, el problema fue que la maceta se cayó de esa base que está ahí. Entonces yo la puse directa aquí en la tierra, así en el piso. Estas estaban tocando la grama y pues se pusieron así, se quedó, volvió. Volvió a subirse aquí, porque yo no quiero que se me ponga mala, ven cómo está de preciosa esta mata. Esta gigantesca, la quería dividir, pero después entonces buscarle el lugar. Yo estoy un poquito limitada con el espacio, ven que mi patio no es tan grande. Entonces sí, estoy limitada. A todas estas que yo sé que estaban bien dañadas, pues les estoy dando un baño, pero baño, baño. Así bien, bien, bien por todos lados, para yo asegurarme que si tenía trips, que si tengo, porque con seguridad tengo, es que se mueran. Ellos no son bienvenidos en mi patio, para nada. Así que, me están dando el sudor en los ojos, solo quería contarles eso. Permetron, una cucharada, con una de jabón, con una de faisan y con el seaweed. Ah, y fertilizante también, lo estoy utilizando triple 20. Todo una cucharada. Esto lo tengo que hacer por tres semanas seguidas, y ya luego, mentira, por cuatro semanas seguidas. Y ya luego, pues me quedo una vez al mes. Pero si tengo que hacerlo semana a semana, pues lo voy a hacer, porque de verdad que es frustrante. Tengo mis florecitas y, pues salen manitas. Y sin fuerza. Vamos a ver si nos dañe a estas de aquí, porque le acaban de caer un poco, y yo sé que cuando les cae, se dañan. Miren esto, todo eso es baño de trips. Descarados trips. Y con eso los dejo, me despido. No soy la única, que tengo problemas con trips ahora. Pero ese es el régimen. Una cucharadita de todo, cuatro semanas seguidas, y después una vez al mes. Que tengan un lindo fin de semana, y ya luego, como siempre, les cuento cómo me fue. Chao, chao.